Alice, me imagino un día sentada en tu casa diciendo, habría que guardar la memoria de lo que va sucediendo y lo que pasó en la comunidad judía. ¿Así empezó alguna vez un sueño? La verdad sí, pero yo tengo que decirte otra cosa. Yo lo heredé, y lo heredé de mi padre. Mi papá, que en paz descanse, guardaba todos los periódicos que consideraba importantes para la historia de la comunidad. Yo lo vi guardar esos periódicos, organizarlos, ordenarlos, y tenerlos y cuidarlos. De ahí me vino la herencia. Cuidar, organizar, pero sobre todo salvar. Salvar los documentos, los libros, la historia de esta comunidad. ¿Cuál es la importancia de guardarlo? Porque muchos dirán, ya pasó, ya, ¿para qué? Otros dirán, ay, qué padre, puedo ir a buscar a mi abuelo. ¿Cuál es la importancia de guardar toda esta historia? Las generaciones jóvenes no tienen idea de dónde vinieron los abuelos o los bisabuelos. Si tú les hablas de Salónica o de Rusia o de Alepo, no se imaginan, ¿y dónde están? ¿Por qué tienen alguna relación con eso? Eso es muy importante. Si no saben de dónde vienen, no tienen una identidad, no saben por qué son judíos, por qué tienen tradiciones, por qué tienen diferencias en tradiciones. Porque sus abuelos y sus abuelos nacieron en diferentes países. Eso es, claro, ¿qué significa guardar? Cada vez la tecnología avanza más. Entonces, no solo guardar, es conservar. Y administrarlos y organizarlos para que la gente los encuentre. Cada vez digitalizarlos más para que no se pierdan. Porque si tú luego agarras a un papel que tiene 130 años, se te empieza a deshacer en las manos. Y dime algo, Alicia. ¿Qué es lo importante? ¿La foto de mi abuelo? ¿El trabajo de mi abuelo? ¿El acta constitutiva de alguna institución o alguna reunión? ¿Qué es lo importante que hay que guardar? Yo creo que cada uno de esos elementos de los cuales tú estás comentando, forman parte de la historia de la comunidad. Porque no es solamente familia. Esas familias constituyeron una institución. Esas familias pensaron en educar a sus hijos. Entonces crearon escuelas. Esas familias decidieron que aquí viven y aquí se están desarrollando y aquí están creando. Pero también aquí vivimos. En un momento no van a morir. Necesitan un cementerio. Entonces, todas las instituciones son importantes. Cada una tiene su porqué. Y las familias forman parte de todo un conglomerado que forma una comunidad. ¿Cómo ves ahora que antes era el centro de investigación de la comunidad de Ashkenazí y ahora pasa a ser el de toda la comunidad judea de México? ¿Cómo lo sientes? Como un sueño que ahora sí se hizo realidad. Porque la historia de los judíos en México no puede ser nada más la historia de una comunidad. Tiene que haber una historia común de todos. Claro. Hayan llegado cuando hayan llegado y hayan llegado del lugar donde llegaron. Y en determinados momentos, cada tradición y cada costumbre o cada forma, digamos, hasta de cocinar, se van intermezclando y se va haciendo una sola cosa. Y entonces los niños saben que, bueno, si su papá vino de tal lugar, le gusta mucho comer el quife. Y si su mamá vino de Rusia, le gusta más que el quife. ¿Sabes qué? En todo es importante para que los niños tengan una identidad. Que padre, Alice, que de juntar el periódico de Chetime, como seguramente era de tu papá, porque será el periódico en esos entonces, es decir, ay, lo voy a ir guardando. Como mi mamá guarda hoy en día los periódicos del Deportivo y guarda todo eso, hoy tengamos un centro de investigación para toda la comunidad judía de México, donde todos podamos guardar, pero lo más importante, conocer nuestra historia, porque la historia hará también nuestro futuro, ¿verdad? Claro que sí. Y te digo una cosa, guardar, no solo es guardar, saber que hay un lugar donde pueden llevarlo y se los van a guardar y conservar perfectamente bien. Y que otros lo podrán admirar y conocer. Exacto. No decir, bueno, ya murió mi abuelo, yo quedo con estos papeles. Hay un lugar y se los van a decir. Pues Alice, muchísimas gracias y felicidades. Gracias.